Amigas y amigos, advertimos para los residentes en el sur de Florida, se ha advertido desde los organismos de prevención, alerta de inundación ante posibles niveles, sobre todo de saturación de suelos por las intensas precipitaciones que se están registrando. Son diversas las localidades, sobre todo en el noroeste del condado de Miami-Dade, así que tomar las previsiones de rigor. Retomamos la comunicación con Jorge Martínez, él es médico especialista en enfermedades infectocontagiosas y además de ello es director del Centro de Investigación Biomolecular. Doctor, para hablar sobre este medicamento que durante esta semana ha representado mucho acaparamiento de atención por parte de la opinión pública, se trata del dexometrazona, entiendo, sirve ayuda para asistir a los enfermos en estado de gravedad en las situaciones de emergencia. Es decir, que no en condiciones leves, sino ya cuando hay dificultades para respirar. ¿Estoy en lo correcto? Correcto y no. Esta es una investigación preliminar que ha dado muchos resultados, José, en Europa, está dando resultados, se quiere aplicar ahora en el mundo en diferentes partes, pero vuelvo a explicar, es preliminar. Es que ahora todo el mundo dice, bueno, voy a tomar dexametasona si tengo un catarro. No, no tome dexametasona, porque la dexametasona tiene corticosteroide y debe ser recetada por un médico. Entonces, el problema es que cuando oímos algo, como las personas, muchas están asustadas, ya queremos aplicarlo corriendo. Yo creo que eso debe ser un médico el que debe recomendarlo y el que debe mandarlo y no ir a la farmacia nuestra a dejar la farmacia sin dexametasona, que es un antiinflamatorio muy bueno. De hecho, se usa para cuando las personas tienen caídas, algunos tipos de dolores, torceduras, así se ha usado la dexametasona y ha dado muy buen resultado en casos de inflamatorio, en enfermedades también, a veces con reacciones que dan inflamación también, como las enfermedades alérgicas de respuesta alérgica, da buen resultado, pero ahora se ha visto que ha dado buen resultado en el COVID. El COVID, una de las cosas que se ha visto es que genera cierta inflamación en el cuerpo a nivel de arterias y venas. Lo vimos en los síndromes de Kawasaki o parecido al síndrome de Kawasaki en algunos niños y adolescentes. Y eso, una de las cosas que puede estar dando resultado, la dexametasona para evitar estos síndromes inflamatorios. Pero como explicar, tiene que ser recetada con un médico porque puede tener algunas contraindicaciones. Por eso no se debe estar usando de forma de medida para todo. Las contraindicaciones son mínimas con respecto a otros medicamentos que se usan, pero hasta ahora parece prometedor en el tratamiento del COVID-19 la dexametasona, pero todavía es muy joven, es muy preliminar. Apenas es un estudio inicial que se ha terminado. Doctor, conversaba con otro especialista durante días pasados y me comentaba que el escenario en el cual tenemos que acostumbrarnos a convivir con COVID-19 es de acá a un año aproximadamente y todavía quizás con secuelas bastante impactantes de lo que puede resultar las réplicas de esta situación del contagio. En caso de darse por prueba ya superada las vacunas que en estos momentos están sometidas a escrutinio, porque entiendo que ya están superando la fase 2 o 3, explíqueme usted por favor, porque ya incluso se ha probado en animales. Entonces, para entender cuál es el camino restante para tomar la cuenta regresiva y esperar los resultados de estas vacunas. Bueno, las vacunas ya están en fase 2, en fase 2, en fase 3. En diferentes países ya están con más de 100 vacunas en este momento. En diferentes países en experimentación, AstraZeneca, Oxford es una de las que está más propensa, moderna también. Algunas van a empezar ya la fase en humano, pero es como todo, hay que esperar. Hay que esperar a ver que primeramente qué tanto reacción va a dar un ser humano, qué reacciones secundarias hay, qué tanto nivel de inmunidad genera una vacuna en el ser humano y por qué tiempo la genera. O sea, no es como la gente piensa cuando oye, no, ya está una vacuna, ya se descubre una vacuna. No, 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 no requiere un proceso. Se han saltado una serie de procesos para poder tenerla más rápido, debido a que la pandemia está avanzando demasiado rápido. Vemos focos, voy a explicar, desde China, que ya había logrado contenerlo, tiene un foco muy importante en Pekín, Moscú. United Kingdom reportaba hoy dos nuevos focos, a pesar de que ellos lo tienen bastante controlado. O sea, cuando vemos esto, hay preocupación a nivel mundial, donde ya lo han controlado como aparecer, y a veces aparecer con otras características diferentes también la infección. Entonces, todo esto requiere tiempo y la vacuna requiere un tiempo para poder llegar. El doctor Fauci decía que, vamos a decir, el gurú principal acá en los Estados Unidos con respecto a alergia, enfermedades infecciosas y vacunas, decía que posiblemente esté para el 2021, para principios de año. Algunos plantean que para finales de este año pueden ser las primeras dosis ya un poco más despopular para principios de año, pero todavía no se tiene una certeza con respecto a la inmunidad en humanos. Se sabe ya en animales, pero no en humanos. Entonces, hay que tener esa certeza de qué tiempo desarrolla inmunidad, por qué cantidad, qué tipo de inmunidad desarrolla. Eso es lo importante en la vacuna, porque las personas dicen, vamos a poner, todo el mundo pensaba que el heart immune no sea lo que se esperaba, crear inmunidad colectiva con este virus. Te pongo un ejemplo. Ahora acaban de reportar en Europa, en los primeros países que nunca cerraron, que nunca pusieron lockdown, que nunca pusieron nada, pero que lo pagaron sus envejecientes. Y de hecho, la proporción de muertos por millón de habitantes en esos países es mucho más alta que aquí en Estados Unidos. Ellos acaban de reconocer que lo que es la inmunidad colectiva se ha generado muy poco o casi nada. O sea, la inmunidad después que tienen el virus, en algunos casos es por un mes, dos meses. Lo máximo que se ha encontrado tres meses o en algún otro caso, ningún tipo de inmunidad y le puede volver a la enfermedad. Se está todavía en estudio para ver si es que por segunda vez esa reacción inmune no es tan fuerte o esa reacción inmune contra las personas fuertes y la persona infectándose por segunda vez pueda tener mayores consecuencias como ocurre con otros virus. Eso no se sabe, todavía está en estudio. Y como siempre digo, como de este virus aprendemos todos los días, como de este virus se sabe muy poco, por eso muchas personas dicen hoy, dicen una cosa, mañana otra. Tienen que entender que sí, que se va a seguir diciendo hoy una cosa, mañana otra, porque es un virus nuevo al que nos enfrentamos toda la sociedad científica. Y tenemos que seguir aprendiendo, viendo cómo se desarrolla, cómo cambia y las cosas que están pasando. Leí un artículo hoy de Washington Post, muy interesante, de un nuevo estudio, donde ya en Europa una serie de animales ya se contagiaron ellos por el cuidador y ahora ellos se la transmitieron a otros humanos. Ya esto viene mutado, ya aquí hay una mutación entonces de la cepa. Te digo que es algo muy raro porque regularmente un coronavirus no cambia. Llegaba al humano y ahí ya rompía la cadena de animal humano y ahí rompía como el SARS, que es lo que veíamos antes, que es el síndrome respiratorio agudo que ocurrió en Asia. Hasta ahí moría. Este virus saltó eso, pasó de humano a humano, de humanos a animales y ahora está de nuevo de animales a humanos. O sea, hay que tener mucho cuidado porque estamos aprendiendo todos los días. Ya hay una alerta que tenemos que cuidar nosotros a nuestras mascotas de no infestarlas nosotros o que pueden padecer la enfermedad, sobre todo los gatos, los felinos, donde se ha visto esto más. Y muchas personas me dicen, ay, pero es que ahora van a querer dañar los gatos. No, no, no. Nosotros somos responsables de cuidar nuestras mascotas. Yo tengo dos, así que imagínate. Entonces, como somos responsables, no solo ya de cuidar nuestro entorno, nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, también de cuidar nuestras mascotas. Tenemos que tener la responsabilidad de usar las herramientas con las que contamos ahora para así enfrentar el virus. ¿Por qué estas sí son reales? El tapabocas, si tenemos un face shield, mucho mejor, o usar algún protector para la mucosa de los ojos, lavarnos las manos constantemente. Si tenemos esas medidas, nosotros ya podemos empezar a ganar la batalla contra el coronavirus. Si no usamos ninguna medida, podemos ser los que ayudemos a que se propague esta enfermedad y que muchas personas puedan padecerla y quizás algunas de ellas fallecer. Doctor, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Creo que hay un diluvio de información lo que nos ha dado. Creo que es lo que todos necesitamos en estos momentos tener en cuenta para permanecer alertas ante una situación que no se ha detenido, que sigue incrementando en niveles de contagio y que sigue elevando el carácter de riesgo que representa por COVID-19 a nivel mundial. Doctor, muchísimas gracias. Abrazo a la distancia. Se continuará de esta manera, entonces, las entrevistas. El coronavirus no ha bajado. Hay que seguir con todas las medidas como estaban antes. Así es. Muchísimas gracias. Era el doctor Jorge Martínez. Él es médico especialista en enfermedades infectocontagiosas y también director del Centro de Investigación Biomolecular. Nos aparten. Ya venimos con más.